Si la mañana luce radiante, yo te quiero a ti Si por la noche la lluvia es constante, yo te quiero a ti Con tu sonrisa disfruto del sol más bello del mundo Y en tus ojos yo tengo la aurora que nadie ha podido mirar Cuando el invierno viene sin nieve, yo te quiero a ti Si en primavera las aves no cantan, yo te quiero a ti Si en tu voz oigo el soñal de mil aves el cantar Y en tus manos hay blancura de la nieve que el invierno nos dejó Con tu sonrisa disfruto del sol más bello del mundo Y en tus ojos yo tengo la aurora que nadie ha podido mirar Cuando el invierno viene sin nieve, yo te quiero a ti Si en primavera las aves no cantan, yo te quiero a ti Si en tu voz oigo el soñal de mil aves el cantar Si en tus manos hay blancura de la nieve que el invierno nos dejó Si en tu voz oigo el soñal de mil aves el cantar Si en tu voz oigo el soñal de mil aves el cantar Gracias.